La emoción y el aricañismo brotaron durante el acto conmemorativo del 53 aniversario de la creación de la desaparecida Junta Adelante de Arica y el gran bocinazo con el que la comunidad organizada expresó su descontento por la actual situación económica de la ciudad y clamó del gobierno medidas que mejoren el actual estado de depresión. El acto fue organizado por la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota realizado a los pies del monumento al expresidente Carlos Ibañez del Campo bajo cuyo mandato impulsó dos importantes medidas de progreso para la ciudad como fueron la declaratoria de Puerto Libre y la creación de la Junta de Adelanto. En la ocasión el alcalde Sancán afirmó que de esta forma la ciudad se pone de pie para decir a la moneda basta ya de tanto esperar. Pero nos cansamos de seguir esperando medidas potentes para Arica. Nos cansamos de esperar las promesas del presidente Millera de una política de Estado reactivadora. Así que hoy día se empieza a movilizar Arica, los ariqueños nos ponemos de pie, los ariqueños haremos una consulta ciudadana y posteriormente una gran movilización para decirle a Chile y al gobierno Arica es importante, somos una zona estratégica, somos una zona limítrofe que tenemos que convivir económicamente con los peruanos que tienen muchas más regalías. Fue emocionante ver cómo la gente se sumó espontáneamente, fue emocionante ver cómo la gente dice movilicémonos ahora, ya no nos entendieron, no podemos seguir esperando y llegó la hora de tomar acción y acciones grandes y concretas para demostrarle a Chile que Arica también es Chile y que nos merecemos un futuro mejor. A la ceremonia asistió también el concejal Javier Araía, así como Raúl Castro, presidente de la CORDAM, los ex consejeros de la Junta de Adelanto, Francisco Meluso y Carlos Cortés, además de Isidro Díaz, presidente de la agrupación de ex funcionarios de la Junta de Adelanto. Y realmente quedamos impresionados con el gran bocinazo que se escuchó a nivel de toda la ciudad que es decirle a nuestro presidente, presidente Piñera, presidente, usted se comprometió en una nueva política de Estado, implementela usted, no se la deje al Ministerio de Hacienda porque por esa vía no vamos a resolver los problemas, nos vamos a comprar un conflicto gratuito y vamos a dejar en una situación complicada, geopolíticamente Arica, como ha estado durante estos años. En tanto que los ex consejeros de la Junta de Adelanto también entregaron sus propuestas para llamar la atención del gobierno. ¿Qué somos? Hemos quedado una ciudad, o sea, una región que nos dejó el centro hasta sin senador. Nuestra peste que tenemos aquí no es la contaminación de los metales, es la contaminación de Santiago, del centralismo. El centralismo, mientras no lo venzamos, vamos a estar jodidos. Bueno, realmente debo felicitar a la Corporación de Desarrollo, digamos, por este acto, que realmente era tradicional cuando tuve el honor de ser consejero de la Junta de Adelanto, que el personal venía antes del aniversario a rendir un homenaje a este hombre que, tal como han dicho ahora, el único hombre que se ha preocupado de Arica, de la zona extrema. Es magnífico porque es un despertar. De todas maneras, en mis palabras, ustedes pudieron apreciar seguramente la emoción que me embarga porque yo he luchado mucho porque la justicia realmente esté operando. El sentimiento patrio que tenemos nosotros los ariqueños no es igual al sentimiento patrio que tiene Quique, por ejemplo. Ellos podrán gloriarse en el hundimiento de la Esmeralda, pero nosotros aquí estamos haciendo el frente a dos enemigos potenciales que tenemos a los lados. Entonces, la chilenidad que existe acá no es la misma en el resto del país. También se encontrarán los consejeros regionales Andrea Murillo, Paticio Sangüesa, David Zapata, junto a dirigentes y representaciones de entidades gremiales, vecinales y de organizaciones comunitarias, entre otros. Durante el acto, los dirigentes gremiales colocaron una ofrenda floral a los pies del monumento al expresidente Ibáñez. Una participación ciudadana increíble y espectacular a través de los bocinazos. Gracias. 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 Gracias.